Carrigo, estamos, o vamos a ver este año, el show de los desdoblamientos de las elecciones. ¿Se lo puede creer a los políticos cuando dicen en un año electoral, no, en los anteriores, no, no podemos desdoblar porque es un costo impresionante para la Argentina y ahora nos encontramos que todo el mundo desdobla? Porque todos son oportunistas en general, pero cambiamos no desdobla, me parece. ¿Y Vidal? No, no, Vidal va a ser lo que acuerde con lo que sea mejor para el presidente Macri. De eso estoy segura. Ah, bueno, pero tiene la alternativa... Pero es una alternativa que lo van a manejar los dos. Porque Macri dijo en su momento, digo, para hablar de todos los políticos, dijo que a él no le gustaba el desdoblamiento por el costo que implica para la Argentina... Miren, esto es algo que yo confío absolutamente en María Eugenia y en el presidente, eso lo van a acordar ellos dos, pero yo confío absolutamente...